La Revolución del Vino, la Revolución Francesa no sólo trajo cambios políticos y sociales significativos, sino también una curiosa, Revolución del Vino. Durante este periodo de agitación, los productores de vino del sur de Francia se unieron en protesta contra los impuestos y regulaciones gubernamentales. Las manifestaciones y protestas de los vinicultores se extendieron por la región, y en 1907, una gran manifestación en Montpellier culminó en disturbios y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Si bien la Revolución del Vino no tuvo el mismo impacto histórico que su contraparte política, ilustra cómo la cultura vitivinícola y la identidad regional pueden inspirar una lucha apasionada. El idioma francés es oficial en 32 países, el francés es más que el idioma nacional de Francia.